Bienvenidos de nuevo, amigos de YouTube. En el vídeo de hoy, nos adentraremos en el fascinante tema de cómo el agua potable puede ayudar a prevenir los ataques cardíacos. Este vídeo es una actualización de mi vídeo sobre este tema que hice hace 9 años y que ha tenido más de 600.000 vistas. Manténganse atentos mientras revelamos la información y las investigaciones más recientes sobre los increíbles beneficios de la hidratación. Si son nuevos aquí entender los ataques cardíacos antes de explorar el papel del agua, repasemos rápidamente lo que sucede durante un ataque cardíaco. Un ataque cardíaco ocurre cuando se bloquea el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, a menudo debido a la acumulación de placa en las arterias. Esto puede provocar consecuencias graves, como dolor en la conexión entre la hidratación y el corazón. ¿Sabías que mantenerse adecuadamente hidratado puede desempeñar un papel importante en la reducción del riesgo de sufrir ataques cardíacos? Descubramos la ciencia que lo respalda. Nuestro cuerpo está compuesto por aproximadamente un 60% de agua. Y el agua participa en casi todas las funciones corporales, incluida la salud de nuestro sistema cardiovascular. Hidratación y circulación sanguínea Una de las formas clave en que el agua ayuda a prevenir los ataques cardíacos es mejorando la circulación sanguínea. Cuando bebemos suficiente agua, mantenemos nuestro volumen sanguíneo en un nivel óptimo, lo que garantiza un flujo eficiente de sangre al corazón y a otros órganos. Esto reduce la tensión en el corazón y minimiza el riesgo de obstrucciones. Mantenimiento de la salud arterial Otro aspecto crucial del papel del agua en la prevención de ataques cardíacos es su capacidad para mantener la salud arterial. Mantenerse hidratado ayuda a prevenir el espesamiento de la sangre, lo que reduce la probabilidad de formación de coágulos y acumulación de placa en las arterias. Es como darle a su sistema cardiovascular una limpieza refrescante desde el interior. Hidratación y presión arterial La presión arterial alta es un factor de riesgo importante para los ataques cardíacos. Pero, no tema, el agua puede venir al rescate una vez más. Una hidratación adecuada ayuda a regular la presión arterial al apoyar la función renal y ayudar a eliminar el exceso de sodio. Al mantener la presión arterial bajo control, podemos reducir significativamente el riesgo de ataques cardíacos. Consejos para mantenerse hidratado Ahora que entendemos la importancia de la hidratación, analicemos algunos consejos prácticos para garantizar que se mantenga hidratado adecuadamente durante todo el día. En primer lugar, adquiera el hábito de llevar una botella de agua a donde quiera que vaya. Esto servirá como recordatorio visual para beber agua con regularidad. En segundo lugar, intente incorporar alimentos hidratantes como frutas y verduras a su dieta. Y, por último, establezca recordatorios o use aplicaciones de teléfonos inteligentes para realizar un seguimiento de su consumo de agua. Y con esto terminamos el vídeo de hoy sobre los increíbles beneficios del agua para prevenir ataques cardíacos. Recuerda, mantenerse hidratado no se trata solo de saciar la sed, sino de cuidar el corazón y el bienestar general. Si esta información te resultó útil, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos y familiares. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a nuestra comunidad para obtener más contenido relacionado con la salud. Gracias por mirar el vídeo y mantente hidratado para tener un corazón saludable. Esta importante información fue presentada por SaturdayMorningDiet.com, donde puede comprar su copia de uno de nuestros paquetes de pérdida de peso para ganar su batalla contra la pérdida de peso y otros problemas de salud.